Hola que tal amigos, soy el tutorial de la canción Fuerza de Karim León y El Fantasma Esta canción está sencilla, está muy buena, la verdad me gustó mucho Creo que es una de las canciones mejor hechas que he escuchado en los últimos tiempos Y pues bueno, la canción está en tono de Re sostenido o Mi bemol como lo conozcan Vamos a decirle Re sostenido, Sol 7, Do menor, su segunda, Si bemol 7 y su tercera Sol sostenido Y por ahí también un Fa menor 7 en esta posición Y el ritmo es dos cuartos Bajeo primario abajo, bajeo secundario abajo ¿Ok? Empezamos así Ánimo, yo sé que te duele, ¿por qué no? Siempre se pierde alguien como yo Ok, empezamos así Ánimo, yo sé que te duele, ¿por qué no? Siempre se pierde alguien como yo Me da mucha pena Verte por el piso Pero se entiende Porque ya no estoy contigo Y me imagino Cuando te dije Que ni como amigo Ok, empezamos en Re sostenido Ánimo, yo sé que te duele, Sol 7 ¿Por qué no? Siempre se pierde alguien Do menor Alguien como yo Si bemol 7 Como yo Sol sostenido Y nos quedamos en Sol sostenido Me da mucha pena Verte por el piso Si bemol 7 Pero se entiende Re sostenido Porque ya Sol 7 No estoy contigo Do menor Pero se entiende Porque ya No estoy contigo Y me imagino La frustración Sol sostenido Y me imagino La frustración Cuando te dije Fue a menor 7 Que ni como amigos Y si bemol 7 Ok Disculpen la voz Pero ando un poco enfermo Así que Y la canción de parte Está muy alta Así que no puedo cantarla Muy bien Aquí la voy a cantar Voy a tratar de cantarla Una octava abajo Nada más para que chequen Dónde van los cambios Ok Empezamos así Mucha fuerza De corazón Y ojalá salga Se está Se va a estar complicado Con mi beso Edición limitada Mucha fuerza Se va a lograr Con un chingo De esperanza Que es normal La lloradera Porque sabes Que no andaba Si con cualquiera Échale ganas Porque los chingazos Apenas comienzan Ok Empezamos con este adorno Que es cuerda seis Traste seis Ocho Cuerda cinco Traste cinco Y seis Mucha fuerza Resostenido De corazón Y ojalá salgas De esta Si vemos siete Se va a estar Sol sostenido Se va a estar complicada Pues mis besos Fa menor siete Pues mis besos Son edición Limparada Si vemos siete Lo marcamos Y otra vez el adorno Mucha fuerza Aquí marcamos el re sostenido Mucha fuerza Marcamos ahí Se va a lograr Con un chingo De esperanza Ok Y hacemos esta pasadita Que sería sol sostenido La Y si vemos siete Ok Con un chingo De esperanza Es normal Sol sostenido Es normal La lloradera Sabes Fa menor siete La vas con cualquiera Échale ganas Sol sostenido Porque los chingazos Ok Aquí agrega un Sol sostenido Menor Solamente es quitar El dedo del medio Ok Se hace menor Échale ganas Porque los chingazos Apenas Si vemos siete Comienza Y bueno ya nada más Repite el coro Y termina la canción Ok Bueno Hasta aquí el tutorial Espero que les sirva Por favor Suscríbanse Comenten Y muchas gracias Un saludo Un saludo Un saludo